Si el queso azul es queso a mitad de pudrirse, cuando se pudre del todo, ¿se vence o es mejor queso azul? ¿Cómo se afeita Superman? Si a uno le pica la cara durante un torneo de póker, ¿cómo hace uno para rascarse sin dar señales? ¿Cómo saben los ciervos que arriba de su cabeza tienen cuernos si nunca se vieron al espejo? Si los perros corren sin jinete, ¿realmente hace falta que los caballos corran con uno encima? Saltar la soga es también intentar enlazarte a ti mismo. No, ganas cuando las saltas y ganas cuando no. Cuando el inventor de la cerveza tomó el primer vaso, ¿no creyó que le había salido mal? Los diamantes son vidrios muy duros. Nada más. Cuando una persona engancha las llaves a su cinturón, se convierte en un llavero humano. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso, ¿no creyó que le había salido mal? No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso. No, ganas cuando la cerveza tomó el primer vaso.